¡Suscríbete al canal! En 0, a ver Vamos a hacer así Y ahora vamos a hacer Justo por aquí Y ahora se ve el juego perfectamente bien Ahí estamos Así que nada, bienvenidos a otro capítulo En el anterior conseguimos hacer el pacto con Ya sabéis que teníamos un plan de hacernos cuantos capítulos y demás Conseguimos hacer el pacto con Maribel Con su grupo Para juntos atacar a un grupo mucho mayor Que eran los Solids Así que Después de un combate contra algunos de los subordinados de Maribel De hecho contra uno que se llama Bat No me funcionaron el mando otra vez Después de que intentara Hit comérselo Y lo impidiera ser Conseguimos que confiara en nosotros O eso parece Y acabo de ver otra cosa que estaba mal Un momentito, ahí está, ya está todo bien Nos salíamos con ellos y nos infiltramos Mientras los de Maribel Hacían una distracción en la puerta principal Nos infiltramos por detrás Así que en esas estábamos Estábamos justo al principio de la infiltración Guardé justo antes del primer combate Que lo hice un poco para ver lo que había Y me mataron y demás Esta vez lo vamos a hacer full serio Porque vimos que los Solids Tenían muchísima vida Muchísima defensa físico Y eran vulnerables a magia Todos mis personajes están configurados prácticamente para ir físico La única que no es Argyra Y Argyra no tiene magias ofensivas Con lo cual voy bastante jodido por esta zona ya de primeras Así que sin más Vamos a atravesar la puerta Que era donde estaba Investigado y todo el resto, creo Sí, investigado y todo el resto Así que sin más Vamos a atravesar la puerta Y vamos a hacer este combate Que ya hicimos al final del anterior stream Alguan 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 Entresan Dios Alguan 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 está al otro lado de la puerta Entrar Vamos a volver a ver esto Y vamos a hacer el combate Pero esta vez bien Esta vez está Con todo al 100% O sea, sin puto palmar Vamos, no sé He empezado He empezado Mal de la puta cabeza, eh No sé ni hablar Los Embryon Vosotros no sois De los de Maribel O sea, que el factor sorpresa Había estado bien ¿Qué le importa? La comida es la comida Vamos a dar cuenta de ellos Estos son como hits O sea, creo que lo comenté también la otra vez Que no ven humanos Ya no ven personas Solo ven comida por aquí Vale Quedábamos en que estos Eran muy resistentes a físico Tenían mucha vida Y eran solo vulnerables Esa magia De lo que había visto De el stream anterior No tengo magia potente Con nadie Ah, de hecho Solo tengo magia Ahora mismo Con la configuración Que llevo con Surf Así que buffo por aquí Y Hit y Arguila Que hagan lo que puedan Supongo Ah, creo que intenté Envenenar a estos En el stream pasado Pero no pude Y me parece que hacían De hecho Ataques de fuego Pues Por meter un Void Faya Pero Voy a meter el Poison Dart A ver si cuela El Veneno De hecho Cuela Ah, porque de físico No voy a meter Absolutamente nada Vamos a meter Por ejemplo Fall Breath A ver cuánto quita Ya es envenenado Al de la derecha Del cual envenenamos Vale, parece que Arguila Creo que el El otro día En una cinemática Lo producí ella misma Como Argila Ah, y lo estoy Produciendo mal Todo el rato Pero bueno Argila Es que me suena fatal No sé Ah, lo tengo que volver a oír Pues Arguila Argila Parece que mete bastante Porque Fall Breath Es un ataque mágico Ah Así que lo vamos a hacer Yo creo Todo el rato Con ella Ah, yo quería que Que no tenía Con ella Ninguna magia ofensiva Porque no aprendí No sé Ni las de Elemento Hielo Fuego Eléctrico Ni nada Pero aprendió De otra rama De este Fall Breath Que mete bastante Así que Como le queda poco Voy a atacar con físico Aunque quizá Debería haber tirado Otro Fall Breath Para ahorrarme Esos 34 de daño Pero bueno Un buff por aquí Y a tomar por culo Este combate Que ayer En el que ayer Me mataron También porque estaba Operando un poco En el final del stream Y me daba un poco igual Ah Ahora sabiendo Como pelear Correctamente Contra estos enemigos Es muy fácil Vale Sube hit Sube suerte Agilidad y vitalidad Puta madre Y a ver si Le sube otra cosa Magia Vale Vale No es la característica Que más necesito Con hit Pero siempre estaba bien Que te suban Nivelitos de gratis Vale Y esto Ya sé que sí No lo vimos No lo vimos en el stream Anterior Porque no pasamos De este combate Así que Ya podemos ir avanzando Iba a decir Pero tenemos más combates Ah Nos han emboscado No ha habido tiempo Para transformarnos Y estos enemigos Son nuevos Ah Creo que en vez de pegar Voy a Gastar el primer turno En transformar A todo el mundo Necesitamos Recabar información Sobre todos los enemigos Para Pelear contra ellos De la forma De la mejor forma posible Así que Es putada también Que nos hayan emboscado Porque No tengo información Sobre estos enemigos Es la primera vez Que combate contra ellos Poison dart Ese es el ataque Que tengo con Con hit Ostias Es la primera vez Que he peleado contra ellos O sea Magia de rayo Tiene pinta de ser De nivel 2 o algo Ah Así que Necesito Hacer pruebas Vamos a hacer Por ejemplo Vamos a ir normal Vamos a ir con un buffo A ver si A que A que elementos Son vulnerables Y como con los demás No tengo ataques Elementales Simplemente vamos a ir A hacer daño físico Por ejemplo Raven Slash A ver si A ver cuánta vida tira Necesito prácticamente Nada Creo que quito más Hasta con un ataque físico Lo bueno del Raven Slash Es que puede causar pánico Pero no lo ha conseguido Así que bueno Fall Breath A ver si Enveneno a alguno de ellos Arguila ahora mismo Tiene el ataque mágico Más fuerte De De todo mi Mi grupo Y es que además Es en área y puede envenenar O sea que está muy bien Probablemente estoy recibiendo Mucho daño Vamos a probar con buffo Al del centro A ver si es débil al hielo Parece que ninguno Es débil al hielo Pero congelamos al del centro Así que vamos a hacer Una de Un Mad Rush A ver si acabo con los dos Estaría bien 64 críticas del del centro Que no se muere Después de recibir Todo el castigo Así que Debería curar a Hit Con el turno de arguila Pero es que puedo matar A los dos Yo creo con un Fall Breath Así que Fall Breath Y a ver si lo matamos Vale Todo correcto Se me había olvidado Comprobar gente Que he cambiado El micrófono de sitio Y no sé si se va A oír bien Así que He cambiado el micrófono de sitio Como tengo la música del juego No puedo Saberlo bien Pero bueno Decídmelo en comentarios A ver si se oye bien Y demás Tanto en Youtube Como en Twitch Así que Por aquí vamos a atacar normal Quito 19 Tampoco quito demasiado Por esta En esta zona parece que son muy resistentes Al físico Vamos a hacer ataque normal Por aquí 21 y un muerto Me hubiera gustado que sobreviviera Para que Es que creo que escuché Que lo pronunciaba Argila Pero me suena como muy raro De hecho es Argila Que Argila curara Hit Pero Parece que los he matado De golpe Así que bueno Tenemos Puerta por la derecha Puerta por la izquierda Y escaleras Escaleras parece Vamos a probar Puerta de la derecha Que es la que más lejos está Pero otro combate Contra un tío duro de estos Vamos a hacer buff Por aquí Vamos a atacar normal Porque tiene muy poca vida Hit Y con Argila Vamos a curarle Vamos a pensar Que no soy un solo enemigo Y voy a curar A todo el mundo Con Argila Vile Blade De hecho nos hacen ataque En área Dos veces Ahora no voy a saber A quien curar Me han marcado Que curar a Hit En el turno anterior Pero Debería curar a Argila Vamos a hacer otro buff De hecho Vamos a hacer con Hit Un Void Fire Por si vuelve a hacer Ese ataque de fuego En área Y con Argila Vamos a curar A la propia Argila Para así Luego si sobrevivo Con Surf En el siguiente turno Poder curarle también Vale Ataque normal Creo que voy a necesitar Otro turno Para curar a Hit También Una debuff Por aquí Y lo mato justo Eze Quería que sobreviviera Tiene que haber hecho Un ataque físico normal Vale Están a punto de subir Tanto Surf Como Argila Me cuesta llamarla Argila Todo el rato Llamando a la Argila Y ahora Que tiene sentido Porque es ARGI Pero bueno Yo que sé Esta zona parece Un poquito más amplia Voy a investigar Las otras puertas Primero Solo porque Aquí parece que hay Variedad de caminos Voy a tratar de No os dicen nada Con esto Voy a tratar de investigar Primero siempre Los caminos secundarios Para mirar todos los objetos Y luego los principales Parece que esto Interconectaba con lo otro Quizá Pero no hay mucho más Que No, no interconecta con nada Vamos a especial El objeto A ver Un extraño objeto Flota en medio del aire Tocarlo Sí Vamos a ver que Espero que no sea un enemigo Como me pasó una vez Error Shell por uno Esa es la sustancia Del Que el templo Está buscando Puede ser Intercambiada por Maka Ok Me parece que ya hemos Encontrado anteriormente Algún objetivo más De estos Esta habitación Parece que solo nos conduce A este objeto Así que vamos a investigar Esto era lo que me refería Primero lo secundario Y luego lo principal Por aquí Como voy a curar A surf ahora Vamos a hacer Sí No, pero es que Creo que quita más ya El ataque físico normal Que el health thrust Así que ataque físico normal 19 Con Hit Vamos a hacer Yo creo Un mad rush A ver si Le meto un crítica A alguien o algo Vale Y con argila Vamos a curar a surf Ahora mismo Argila es Argila Perdón Es la que más Potencial de daño Tiene Dan en venerador Argila justo De hacer Por ese foul breath Que ha demostrado Ser un ataque Bastante bueno Vamos a poner el health thrust A ver si quita el ataque físico normal Más que el health thrust Pues no Todavía quita más el health thrust Que lo estaba volviendo mal Entonces Estos días Vamos a hacer Mad rush Y ya tengo que curar a todo el mundo Otra vez Debería Debería haberle atacado El de la izquierda Porque se iba a morir Ya Creo que voy a hacer foul breath Y luego curaré al siguiente turno a todos Que Debería haber curado No ha afectado el de la izquierda Que era el que más débil estaba Pero todavía tengo otro turno Así que ataque normal No se muere What the fuck Le ha jodido Le ha jodido infinito Le ha jodido infinito Me han matado Aquí Refuerzos además Vale me la voy a jugar Me la voy a jugar Vamos a hacer health thrust Porque Seth se ha morido igualmente Al del centro Y espero que con un foul breath Mate a todo el mundo Porque si no estoy jodido Si no estoy jodido Gente No afecta al de la izquierda Que se moría este turno Y están todos vivos No se mal Seth se muere Arguila a dos Ah Voy a curarla No me jodas Estoy a punto A punto de palmar aquí Ball flare Estoy quitando bastante creo Veintinueve Ataque normal Veintidós Estoy muerto Veintidós Y se muere por el veneno Vale Ahora Esto ha hecho una diferencia Sustancial Porque Si tenía que aguantar Tres ataques No me servía de nada A curarme Pero ahora que ha muerto uno Es un ataque menos Así que me voy a curar Veinte por el veneno Ball flare Son veintinueve Y otros treinta Y se muere Vale A este Que yo sepa Solo le quedaba un Un poco de vida Así que espero que no falle falbril Que es lo que más quito Veintinueve y muerto Pero Ah Yo pensaba que iba a ser Como Como en Pokémon Que si O sea Que si estás envenenado Y matas al rival Ah No te afecta el veneno Y puedes O sea Y ganas el combate Pero aquí ha sido Doble KO Doble KO Y pierdo yo Esto He perdido por novato O sea He pecado de novato aquí Pero bueno Vamos a tener que repetir Un par de combates A donde ir De primeras Así que Perdemos un poquito de tiempo Bueno Yo que se tío Ah Estoy aprendiendo todavía A jugar a esto Así que Vamos a Vamos a recargar la partida Y a ser directamente A donde ir Al Primero a la puerta De la izquierda Donde tenemos el objeto Y no voy a investir En las escaleras Porque lo de la derecha Me daba pie A muchos más lugares Así que F Super F en el chat Giga F en el chat Pero Tampoco hemos perdido Bueno Hemos perdido un poquito de tiempo Hay que decirlo Pero yo que se ¿Cuánto llevamos? 13 minutos Pues Hemos perdido un poco de tiempo Así Vale Vamos a abrir la puerta Repetimos este combate Ya hemos leído todo Así que vamos a pasarlo rápidamente Y yo creo que Sabiendo perfectamente Lo que tenemos que hacer No va a durar mucho Este combate Tampoco Sabiendo No voy a A malgastar Mierda Con el que ya tenía que haber hecho Fall Breath No voy a malgastar Y voy a decir tanta vida Con Con Hit Porque Los ataques físicos De todas formas No le Eso no sé qué hacen La primera vez que lo veo What the fuck No le hacen demasiado Así que otro buffo Por aquí Yo creo que Con el siguiente Fall Breath Debería morir El de El de izquierda Estamos al de la derecha Y igual se mueren hasta los dos Vamos a hacer Fall Breath Y si me aguantan Con toda la vida Todos Ni tan mal 34, 34 Y 32, 34 Siguen todos vivos By Blade Que me hace Daño en área Si se me quedan Con esta vida Tampoco me quejo Vamos a hacer un buffo Al de la izquierda Que debería morir Todavía no Vale pues un ataque físico Al de la derecha Y Fall Breath Y ahora sí que deberían morir Los dos No jodas Vale Fall Breath Con esta vida No está mal 33, 33 Envenenado No se muere el de la derecha Pero Ahora sí que me quejo Porque ya me han quitado Bastante vida Mute Blow Y se muere con el veneno Pero me han dejado Más en la mierda Que yo que sé Hit vuelve a subir de nivel Agilidad Suerte y vitalidad Y debería subir Antes subió Un punto en magia Y ahora no lo ha subido Eso Es putada Porque antes Antes Mierda No me sé los controles Antes lo había subido Y ahora no Me jode bastante esa mierda Pero bueno Vamos a volver a coger El objetillo que había por aquí Y vamos a ir a las escaleras A mirar lo que hay por ahí Y sabemos que en la parte de la derecha Había como un montón de caminos O eso creo haber visto Así que Cogemos este objeto Que parece que sirve para intercambiarlo por maca Y a las escaleras no puedo acceder Ok O de hecho no hay escaleras ninguna Pero parecía como que Que las iba a ver Así que el camino es por la derecha 100% Vale Eso que nos ahorramos entonces Tenemos otro combate Es Jorah's Mine Dice Es solo contra este Así que Vamos a atacar normal Vamos a correr con argila A todo el mundo No vamos a sacrificar La vida critical Tremenda What the fuck No me ha dado tiempo Para correr con argila Porque me ha metido un critical De 88 El bueno de hit Así que Bueno yo que sé Es lo que hay Vale Vamos a ir por esta puerta Entonces Me he quedado sin pulmón Y llevo ya 16 minutos Y hoy planeo hacer stream Toda la tarde Así que estoy jodido Vamos a ver Que tenemos por aquí No puedo continuar Hacia el fondo Tenemos unas escaleras Hacia abajo Y tenemos Creo que Por aquí solo hay un objeto Emboscados encima F F porque estoy jodido de vida Vamos a transformar A todo el mundo Y no tengo Quiero recordar Que no me quedan raciones Del último stream Así que no puedo curarlos Tampoco O sea El único que puedo curar A lo mismo Es a argila Vale Todos transformados A ver Si no me matan en ser Está bien Pues lo primero que pasa Espérate que igual Puedo morir otra vez Puedo morir otra vez Ataque normal No estoy para Malgastar vida Y con argila Voy a curar A la propia argila Refuerzos Vale Estoy jodido Poison dart Y lo envenena F Vale Ataque físico normal Un critical Bien Necesito Oh Pero no le ha quitado 88 Y se muere con el veneno F Vale Aún así El de la izquierda De todo está asustado Así que foul breeze Vale No consigo envenenar a nadie F Tenemos otro Otro turno Así que foul breeze Otra vez Muere el de la izquierda Envenenlo al de centro Vale Y ahora a ver si aguanto Porque no quiero Reempezar desde el principio Otra vez Que no he perdido tanto tiempo Pero se pierde tiempo Me ha paralizado Creo No Vale Ok Foul breeze Había un icono de rayito Encima de argila Pero parece que no No era nada Matamos al de centro Y venemos al de la derecha Que pide refuerzos Hijo de Se muere con el veneno Pero ahora tengo que lidiar Con otro enemigo nuevo Ah Creo que dormirle Podría ser muy buena idea Lo conseguimos Ok Y ahora Adelante el pokeball Se ha despertado en un turno What Vaya puta mierda Entonces Vamos a dormirle otra vez Vale Conseguimos dormir otra vez Y esta vez no se despierta Así que Vamos a Foul breeze Ah Se podrán Stackear Estados alterados Porque si se Si le puedo dormir Y envenenar a la vez Estaría guapo Pero no Se ha despertado Así que Otro foul breeze Envenenado Y ahora yo creo Por la vida que Calculo que le queda Que me puedo curar Pero había calculado Tan bien Que Que ni siquiera puedo curarme Porque me afecta el veneno Ah Vale Arguila sube Fuerza vitalidad Y magia Buena subida de nivel Y Se cura tanto vida Como MP Ok Ah Vale Ahora mismo Están todos revividos Con un HP Así que al siguiente Combate Tendré que ir curando Con argila y demás Pero antes Vamos a coger este objeto Que es un Revival gem Muy bien Eso me viene Muy 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 bien Vale Hay otro Camino por aquí Con un muro Amarillo Que no me va a dejar Supongo A Yellow Wall Están si te voy A un muro amarillo Está en el Puto camino A Surf No puede atravesarlo Tengo que recordar De todos los sitios Donde me estoy dejando Muros de estos Que Surf No puede atravesar De momento Para en el momento En el que sepa Como atravesarlos Volver a todos Estos A todas estas localizaciones Y hacerlo Hasta entonces Vamos a hacer Ataques físicos Y vamos a intentar Que Arguila cure A todo el mundo Antes de que se me muera No una curación Para Creo que Hit tiene más daño A ver si vamos a Curar el primer hit De hecho No le curo a tope Y de hecho Lo he hecho bien Porque si no hubiera Curado a Hit Ahora mismo estaría muerto Ataque físico Ataque físico No lo mates Criticar justo Chica F Porque No he curado A ser Funcionable Bueno Es lo que veis Supongo Arguila Que se queda a punto De aprender Jaxa Vale Y vamos a continuar Hacia adelante Hacia adelante Que eso es hacia atrás Así que solo podemos Continuar por aquí abajo Vale Escaleras abajo A ver que hay por aquí A ver que hay por aquí Que tenemos por aquí Me estoy dejando Todo el puto pulmón Y no llego ni 20 En el total stream Vale Un solo enemigo Que temazo Que puto temazo Bufu Ataque físico No quiero desperdiciar vida Y vamos a curar A Seth Ahí está Curación a tope Vile Blaze Ataca a todo el mundo Eso está Mal Pero bueno Vamos a hacer No Bufu Tenía que haber hecho Bufu Vamos a hacer una Void Fire Y de aquí quiero salir Con el mayor Este de vida posible Así que vamos a curar Hit Que es el más tan Que tiene 138 de vida Es el que más tiene Void Death Para él Anular muerte Pero yo no tengo todavía Ninguna magia de muerte Así que Bufu What? Supongo que Bueno no Ha fallado Sin más Vale Ataque físico Normal 20 Vale Blade Pero yo estaba What the fuck Vale Es un ataque de fuego Pero aún haciendo Void Fire Creo que cuenta Como ataque físico Así que El Void Fire No anula Ese ataque de fuego Porque contará Como físico O algo así Supongo Vamos a ver Si me lo puedo comer Ya con Fit Friend Si no puedo hacerlo Porque no tengo Mente sin HP Así que Bufu Y se muere Me gustaría curar A Ser Pero Sabía que se iba a morir Ya Así que bueno Argel a punto de aprender Jaxa Y todo mi equipo Bastante Herido Tenemos Escaleros Por ahí Que supongo Que se interconecta Con lo otro Así que no sirve Para nada Aún así me voy a comer Un combate Solo por mirar Esto Muro azul Y otro camino Atacan primero F Digo Me van a matar A A Ser Vamos a hacer Ataque normal 37 Vale Estos son vulnerables Ataque físico Vamos a matar A la izquierda Rápidamente Que todavía no se muere Le he quitado 80 Vamos a curar A Ser Y luego a Argila Al siguiente turno Matera otra vez Vale Es ataque en área Pero no quita tanto Como Como el que El eléctrico Me estaban haciendo antes Ataque físico Al de la izquierda Todavía no se muere Tío Vale Una de Yo que sé Ravings Las No Más otras A ver si puedo matar Al de la izquierda Y pegarle Al de la derecha También De hecho No se muere Todavía el de la izquierda A ver Vamos a curar A Argila Esta vez En el siguiente turno Colocamos a Hint Ravings Slash Me quita 31 Hellthrust 32 Hacen mis mismos ataques Han aprendido el mismo mantra Que yo Eso es coherente Con el juego Porque si Se supone que estos enemigos Son humanos Todos Que se transforman en demonios Y todos nos podemos descargar Las habilidades Del karma terminal En forma de mantras Así que tiene sentido Que los enemigos También utilicen Los ataques Que nosotros podemos utilizar Porque Todos somos humanos Y todos estamos Haciendo uso Del mismo Del Del mismo sistema Entonces Está muy guay Está Tiene sentido Para con el juego Lo que Lo que nos están planteando Fifth Frenzy A ver si me consigo Comer al de la izquierda Que debería quedar poco Eso es Gana una gran cantidad De Atma Pero se queda bastante Debilitado Vamos a atacar normal Con Hit Y con Argila Argila Vamos a curar Siempre le digo Argila Con Argila Vamos a curar A Surf Ahí estamos Otra Matera Tengo que curar A Hit Al siguiente turno Si es que sobrevive Este enemigo Que no creo Porque Se va a comer Un ataque de Hit Y se va a matar Justo ahora Eso es Vale Y Jaxa Lo tengo Lo tengo casi Pero Surf Sube de nivel No sé que dije Creo que en el último stream Dije que lo siguiente Se lo iba a subir Todo en suerte Porque lo estaba dejando Muy atrás Y digo Para mantener Un poco de equilibrio Y luego iría subiendo Un poco de Más de fuerza Vitalidad Y demás Así que Vamos a hacerlo así Venga Aunque Yo por mí le hubiese subido Tres puntos en fuerza Otros puntos en agilidad Pero bueno Ya que sea El grupo de Surf De suma a poder Y Se cura completamente Luego está bien Pero Prefiero que me suban Niveles y demás Vale Vamos a dejar por aquí Vamos a chicar El muro azul Pero no me va a dejar pasarlo El muro azul Está en el camino Surf no puede atravesarlo Ok Así que solo nos queda Este camino de aquí Vamos a echarle un ojo Y tenemos Puerta a la izquierda Puerta a la derecha Dos caminos Y una decisión Que va a ser El camino a la derecha Si veo que es principal Iremos al de Vale El camino a la derecha Nos lleva a otra puerta Y un karma terminal En el que lo voy a guardar La partida Pero luego Sin investigar La puerta a la derecha Voy a investigar a la izquierda Porque Esto What the fuck Vaya critical Vaya dos criticals Y casi me matan Venga Me dejaréis jugar Encima Hit está confundido Confundido Tontado No sé Todavía Que está alterado Es ese Me han metido Una paliza Pero de puto canteo Así de primera Sin venir a cuanto Vamos a hacer El ataque normal Tengo que curar A todo el mundo Con Hit Vamos a Le voy a curar El siguiente turn Así que vamos a hacer Mad Rush Vale Y vamos a curarle A A Hit Que se ha quedado Un HP justo 69 Matera Me va a morir Alguien probablemente Otro Matera Vale Y me vuelve Me vuelve a tocar Menos mal Porque Se me queda 4 Vamos a intentar Matar a A quien podamos 41 Hay uno A otro Mad Rush A ver si muere El de la izquierda Todavía no muere Pero están los dos Muy debilitados En vez de curar Vamos a hacer Foul Breath A ver si consigo Matarlos a los dos A la vez Me lo voy a jugar Bien Vale Decisión correcta Decisión correcta Porque justo delante Tengo el punto Para guardar No aprendo Jaxa todavía Pero Angel Está a punto De aprender Los Surf Y podemos llegar A guardar la partida Ahora si muero En el siguiente combate No pasa nada Porque habremos guardado Así que Vamos a sobreescribir El archivo Ya tenemos un poquito De avance para hoy Gente Ok 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 No vamos a pillar mantras Porque todavía no hemos aprendido Los que tenemos equipados Así que Antes de mirar Esta Bueno voy a mirar Ya que la tengo tan cerca Voy a mirar esta puerta Y luego miraré Por la izquierda Esto parece principal El Ross De Gaze Gaze A ver Traductor Por el contexto Mirada Joder Vaya gilipollez Iba a decir entonces La mirada De una Estatua gigante Con ojos rojos Está Fija En nuestra dirección Vale Pero vamos a investigar La otra puerta Porque me intriga un montón Y no me quiero dejar Cosas sin Sin investigar Así que A ver si no me como ningún combate Y si me lo como A ver si puedo con Argila Argila Perdón Curar a todo el mundo Vale Lo hubiera seguido Si hubiera investigado Esta puerta primero La puerta no se abre Debe estar cerrada Por el otro lado Esto parece Un juego de la saga Souls O algo En el que todas las puertas Se abren por el otro lado Yo que se Vale Vamos a con el siguiente combate Me ponen un montón de enemigos Justo cuando más débil estoy F Diga F Vamos a tirarle magia Sal del centro Que se que es Muy resistente A ataques físicos Con los demás Bueno Con hit Vamos a hacer Ataque físico Al de la izquierda Y con Argila Vamos a ir curando A todo el mundo Aunque un Foul Breath Entraba ahora De puta madre Vamos a curar a Surf Vale Hama A ver si 49 What the fuck Stun Needle Todo a Surf O sea Menos mal Que lo he curado Pero me lo han vuelto a dejar Igual de vida Que como estaba antes Vale Ataque físico Normal Al de izquierda A ver si lo mato ya Parece que no Pues ahora si que se muere De carteo Eso es Vale Ahora Hit Está muy debilitado Pero vamos a seguir curando a Surf Porque tiene aún menos vida Vale Esto Parece que el Hama S Es como gravedad Quita la mitad Me he dado cuenta ahora Porque antes se ha quitado 49 Y me ha dejado con 50 Y ahora tenía ¿Cuánto? 18 Y me ha dejado con 9 Vale Parece que Surf Está No sé si aturdido No sé Los estados alterados todavía Lo que antes había pasado A Hit Yo creo que era Confundido O algo así Ahora Surf Está aturdido O paralizado O a saber No tengo ni idea Vamos a hacer Buff o el del centro Falla F Vale Pues un ataque físico De la derecha Vale Esto debería quitarme la mitad 27 Y me deja con 28 Así que El Hama S Es como gravedad El S.I.O. me deja con 12 Yo creo que ahora Vamos a Oh F Parece que el estado alterado Que tiene Surf Es como una especie de ceguera O algo así Puede ser Ah Como ha fallado F Como ha fallado Pues estoy muerto Como falló el ataque Surf Me quitaron una Esta de turno No le tocó a Arguila Con el que iba a hacer Foul Breath Para matar al de la derecha Así que ahora estoy Estoy muerto Estoy muerto gente Lo bueno es que acabo de De guardar hace poco Voy a intentar Medical Kit A ver cuánto 150 A toda la party Esto es como un Megalist Sí No debería tirarlo ahora Nada voy a tener que morir Yo creo Porque esto no No va a matar Tenemos un Molotov Que no hace Nada Bueno Antiguaid Tenía que agachar A que fiscal de la derecha Pero morimos Por segunda vez En este stream En este vídeo No sé que mierda Pero O sea Estaré peleando muy mal O mal preparado O a saber Pero Estoy haciendo como la mierda Aquí Lo bueno es que Acabamos de guardar Así que no he perdido Demasiado avance Vamos a ver si Vamos a pasar esto Rápidamente A ver si Me dejan por aquí De hecho Creía que estaba Dándole al turbo Estaba pulsando Muy fuertemente Teclas en el teclado Joder Pero no No me acuerdo Cuál es el turbo Para Pasarlo rápido Pues Chica F Gente Chica F Vamos a avanzar Un poquito más Vamos a recuperar Esto que no ha sido mucho Porque Ya sabemos que La puerta de atrás Estaba cerrada Por el otro lado Así que tenemos que Continuar hacia adelante Y me he muerto Justo investigando O sea que Siempre Lo único que perdemos Es la experiencia De los combates Que he hecho Al volver Y al ir hacia adelante Pero Por lo demás Nosotros estábamos aquí Volviendo de hecho Así que Así que no hemos perdido Nada de tiempo Lo que sí que Hostias Se parte la polla De hecho No hemos perdido Nada de tiempo Vale Nos tira Y parece que Lo de la mirada De la estatua roja Y luego el S Supongo que será Una mecánica De más adelante Vamos a Vamos a investigar A ver que pasa por aquí Primero una caída En un hoyo Entonces Gas tóxico Después gas tóxico Estas trampas Son un poco Están un poco laburadas Añaden algo Al Al encanto De la De la ciudadela Impenetrable ¿No crees? Hit como siempre En su línea Me cae bien Me cae bastante bien Nada que me importe Sigamos adelante Hit me cae bastante bien Vale Todos estos hexágonos En el suelo Me parece a mi que Vayan a ser más trampas Desamodulares Que caen Y demás Y su puta madre Quizás no ahora Pero probablemente Más adelante Así que Supongo que Si piso aquí No vale Así que Vamos a mirar Esta puerta Por ejemplo Nos enganza Otro combate Dice que lo hará Rápido Arjila Así que A ver si es verdad Vamos a atacar Con todo el mundo Salvo con Arjila Que necesito curar Necesito curar Pero de canteo Vamos a curar A Seth Estoy perdiendo Toda la experiencia De los combates De las dos muertes Y demás Pero bueno El enemigo Falla completamente Así que Con Hit Vamos a pasar Me conviene más curar A todo el mundo Para Futuros combates Más duros que este Y ahora vamos a seguir Atacando 40 y se muere Vale Lo hemos dejado mejor Que como What the fuck Eso de los refuerzos Me caga siempre Porque Es en plan Crees que el combate Está controlado Crees que lo vas a terminar Lo haces todo correctamente Igual Apuras un poco Al final Y demás Y de repente Pum Refuerzos han aparecido Te aparecen 3 nuevos Putos enemigos De golpe A ver Si es el Que pasa surgo Muy buenas tío Ahí estamos Dándole un poquito A Digital Devil Saga Mi primer Sin Megami Tensei Así que Aquí estamos descubriéndolo Un poquito Vale Tenemos que lidiar Con los refuerzos Así que Ataque normal Con Surf Ah No quiero De hecho Como lo voy a curar Con Arjila Aunque no va a ser Full heal Porque Arjila cura 90 y tengo 138 con hit Igualmente Vamos a hacer algo De daño en área Así que Más rush A ver si puedo Hasta que algo de daño El de izquierda Está a punto Pero aún así No he hecho Todo el daño que quería Y ahora hit Está en peligro Por suerte No lo están No lo están funcionando Puta madre Ataque normal Físico De izquierda Que se va a morir Ahora He calculado mal El daño Ah Vale Pues como hit No puedo hacer Ningún ataque en área Vamos a A matarlo Y vamos a curar Con Arjila Como tenía planeado Así que Curación a hit Le voy a dejar Con 108 Vamos a ver Qué nos hacen Porque voy a tener Que curar a Seth De canteo Health thrust Vale Ninguno está a rango Para que me lo pueda comer Así que Ataque física normal Quizá algo Deje Algún health thrust O algo Teniendo en cuenta Que iba a curar a Seth Ahora Hubiera estado bien Pero bueno De hecho creo que voy a curar A hit Y voy a aprovechar Para gastar HP Con hit Así que Más rush A ver si mato a alguno No mato a ninguno Me cago en Dios Me la voy a jugar Con un foul breath Si no lo mato Que es enveneno al menos Vale Mato el de la izquierda Y enveneno al de la derecha Que es No me jodas Hijo de tu puta madre Ok El más O sea Era un combate de uno Pide refuerzos de tres Justo cuando lo mato Y ahora pide refuerzos El último Me cago en Dios El de la izquierda Está limpio Pero si le ataco Al de la derecha Debería morir En este Precio instante Exactamente Y ahora Si hago Un Raven Slash Y lo dejo En pánico No me va a atacar Al siguiente turno Así que ganaría un turno Pero no lo dejo No lo dejo En pánico F Voy a curar Hit Es una putada Porque mi única curandera Es Arjila Que es la que además Tiene el daño En área Más grande De todo el grupo O sea Es mi mejor DPS Y mi mejor Healer El único Lo malo es que Es eso Tengo que elegir Entre curar Y hacer daño Con Arjila Y normalmente me conviene Curar Porque Normalmente estoy jodido Así que Vamos a hacer Ataque física normal Para costar mucho Es HP Con Hit Voy a pasar Porque este se muere ya Y con Arjila Vamos a curar A Surf Para dejar el setup Más o menos preparado Para los siguientes combates Y ahora Debería morirse Con este Y Efecto Me calculo fatal ahí Pero bueno Ahora si que puedo pasar Dos veces Y podemos curar Con Arjila A Hit Y atacar con Surf En el siguiente turno Debería morirse Ahora si ¿no? Ahora si joder Me calculo fatal El daño que tiene el colega O sea La vida que tiene el colega He aprendido Jaxa por Arjila Y estoy a punto de Angel La mal es que Justo tenía un Karma Terminal Pequeño antes Para cambiar el El mantra Pero al caer en la trampa Ya no puedo acceder A ese Karma Terminal Así que No voy a poder cambiar El mantra de Arjila Y eso es una putada Porque va a perder Todo el atma De siguientes combates He aprendido Mudo He aprendido Void Death Ok Quick Escape No me molan las habilidades De Que he aprendido Arjila Si lo llego a saber Aprendo Aprendo otro mantra Como no se que habilidades Tiene cada mantra No tengo ni puta idea Pero Porque es que Si Si no estoy equivocado Con lo que he aprendido He aprendido A Death O sea Este Yo creía que Mudo Iba a ser una especie De mutis O sea Que iba a causar Estado O sea Joder ¿Cómo se dice Así en genérico? Que no puedes usar magia Vamos Pero no Parece que Causa muerte instantánea Pero tiene Bajas probabilidades ¿Qué más he aprendido Por aquí? A anular muerte Que esto puede estar bien Contra Quizá algún boss O algún enemigo Que haga Sobre todo Magias de muerte En área Podría salvarme De hecho Aún así Yo que sé Y Quickscape Que Supongo que es lo que dice Increases chance Of escaping From battle O sea Que aumenta la probabilidad De escapar del combate Bueno Parece que Situacionalmente O sea Lo del ataque Que causa muerte Igual me sirve Yo que sé Igual acelera De hecho Me lo voy a poner Porque igual Me acelera Algún que otro combate Jodido De hecho Contra los solids Estos con alitas Y demás Que son Resistentes al físico Estaría bien Pero Aquí de nuevo Entro con La puta de argila Que es mi mejor Gracias a foul breath Es mi mejor DPS en área Porque en venena Y mete daño a todos Y es mi única curandera Si le meto otra magia Además Es como Tengo que estar Todo el rato Curando con argila Cuando No puedo ni siquiera Pegar Porque eso Tengo que estar Todo el rato Curando Como para meterle Otra magia Aquí Para no utilizarla Pero bueno Yo que sé A lo de void death Ya veré si Hay muchos enemigos Que cause muerte instantánea Me lo pondré Y quickscape Pues Teniendo en cuenta Que me están dañando Mucho y demás Y Y toda su puta madre Igual me vendría Está bien para combates No deseados En situaciones En las que estoy Muy jodido Y demás Pero de momento No me lo voy a quitar Una conmoción Se puede escuchar En la habitación O sea Una conmoción Se puede escuchar Ruido en la habitación A tomar por culo Entrar Todavía no Porque Igual es un puto boss Y Prefiero investigar Por aquí Porque esto parece Bastante amplio De hecho Vamos a investigar Hasta el fondo A ver que hay por ahí Igual me encuentro Otro karma terminal Y puedo guardar La partida Y Pues rushear Hacia el otro lado Igual la lío Así que Vamos a seguir Investigando Me parece que Ya hay nada Por aquí Feeling dizzy Ostias Se siente mareado El colega Otra trampa Ok O sea Feeling dizzy Que no me deja Continuar hacia adelante Ah pues Si que Si que me deja Ok Vale A saber A saber Los enemigos de izquierda Y derecha Son nuevos Y de hecho Son cuatro Me cago en Dios Voy a ir jodido Vamos a hacer una de Esto no va a funcionar Porque Aunque hace Hand random Pero es un ataque en área Vale Vamos a hacer Feed frenzy No me voy a comer a ninguno Pero voy a hacer daño a todos Vale Creo que voy a gastar Algo de HP Voy a gastar algo de HP Vamos a hacer una De mad rush La clave sería Dañar a los que pueda Y ahora con ardida Debería rematar A los que más debilitados Estén como el segundo Por la izquierda Pero Voy a hacer foul breath Y voy a seguir atacando A todo el mundo No consigo matar Vale El segundo por la izquierda Va a morir En su ataque Con el veneno Todos los demás A saber Así que otro Feed frenzy De hecho me lo puedo comer Pero le va a dar dolor De tripa Literal O sea es una mecánica Del juego A ser Yo creo que Por comerse Al colega envenenado Así lo voy a hacer De hecho ni siquiera Se lo come No me ha dado el Vale Voice electric Jump slash Ah Esos dos enemigos Son nuevos Así que no tengo ni idea De lo que hacen Pero parece que Argila ahora está En modo Como en Pokémon En modo enamorado O algo así Así que probablemente Igual no ataque O algo Ah No tengo puta idea Ah No puedo hacer Feed frenzy Porque justo me quedan 28 SPF Se ha muerto Con el veneno Como dije El segundo Por la izquierda Vamos a ver Cuanta vida Tienen Los necomatas Estos Creía que se iba a morir Pero no No ha colado Así que Madras Mueren Izquierda Y derecha Ok Buah Interesante mierda Esa Riven slash Me mata Ser Me deja muy jodido A hit Argila Sigue Con el charm Como estoy curando Estoy muerto Estoy muerto No puedo curar a hit Porque no tengo ningún objeto Para curarle De hecho si que tengo uno Pero el medical kit Este es demasiado bueno Para gastarlo ahora Y no tengo el control De argila Que lo voy a ir curando Todo el rato Estoy muerto Creo Disache Dismute Dissturn El monotop Lo tiré antes A ver si no hizo nada Thunder Rod El problema es que se ha curado Ese Así que no lo voy a matar Este turno Ni de coña Ni de coña Bueno pues Estoy jodido Es que no lo mato Mi única posibilidad Sería Meterle un Raven slash Causarle pánico Que Que le cause pánico Que no ataque Por el pánico Y que argila Que no Es la primera vez Que veo ese estado alterado No me ataque a mi Y si no Repetir todo esto Estoy muerto Raven slash Que no funciona Arguila Vuelve a curar al enemigo Joder Y con el matera Me muero Vale Arguila sale del charm Menos mal Me cura a mi mismo De canteo Ahora bien Vale si Arguila puede salir de esto No he perdido todavía Fall Breath No Dream Haze Tenía que haberle dormido Probablemente No le enveneno Ok Pero al menos se come 38 Oh Eje Me han metido el Vale nada Dream Haze Vamos a ser si Vale Puedo estar muerto Debería retirarme Pero Me da por culo F Mucha F No lo puedo creer Tercera vez que muero En este stream O sea Nunca había muerto Bueno Si que he muerto alguna vez Pero nunca había muerto Tanto En un puto stream Me cago en Dios Su puta madre Quizá debería dejar de De pelear contra todo el mundo Ir siempre Tope de vida Comprar objetos Sobre todo Porque me estoy gastando Todo el maca En En mantras Y no voy O sea Todas las raciones Las gasté hace unos Cuantos streams Y no estoy gastando Nada en mi maca En En comprar objetos Y demás Y Si por lo que sea No puedo curar con argila Estoy jodido Con argila Perdón Siempre la llamo argila Y el otro día La dinamática Esa salió Que se llamaba Ella misma Producido No es un hombre Y es argila A ver si me acostumbro Tío Vale ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hemos avanzado un poquito Yo creo De hecho voy a ver Donde lo dejé Vamos a Vamos a Creo que vamos a intentar Continuar Es que he perdido Mucho tiempo Con estas muertes Pero vamos a intentar Continuar Hasta el siguiente Karma Terminal Porque si no Se quedaría un poco Con poquito avance Así que Aquí nos van a tirar Con la trampa Y creo que tenía El grupo bastante jodido Vamos a saltar Todos los diálogos Porque ya los hemos hecho Ya lo hemos visto todo Así que Vamos a ir ya rápidamente Ahora creo que Voy a investigar Lo de La sala con la conmoción O sea la primera puerta Por aquí por la derecha Todo esto ya Esos diálogos Ya los hemos leído Así que no me voy a Entretener Y espero que Sé que acabamos de salir De un Karma Terminal Pero Aquí De hecho Debería curarme antes Con un combate Sí Tengo que Antes de atravesar esta puerta Voy a intentar Curarme con un combate Porque si no estoy jodido Porque no vaya a ser Que vaya a haber algún Miniboss o algo Y me jodan directamente Vale Este enemigo Lo tengo más o menos controlado Si hacen todos Eso es de puta madre Ninguno tenía MP Cojonudo Vale Estos enemigos Se dan débiles a Wufu Así que vamos a hacer Entrar en pánico Al de la izquierda del todo Ahí está En pánico O sea Asustado Bueno en pánico Sí Con hit Vamos a guardar Vida Hasta acá Al de la izquierda Critical 46 No está mal Y aquí podría hacer Foul Breath Pero De hecho lo voy a hacer Y voy a curar Nada vamos a curar La surf Y voy a hacer Foul Breath Al siguiente turno De aquí O sea La misión detrás De este combate Es salir a tope de vida Con todos Así que Vamos a ver si Consigo hacer entrar En pánico Al de la derecha del todo En pánico Al de la derecha del todo Gracias a que A abusar De O sea A combatir bien Ya sabéis La mecánica de este juego De que Sí Hostia Se me ha subido De De los cascos Sin querer F La mecánica de este juego De que si combates bien Ganas nuevos turnos Y aparte Por ejemplo Abusando del elemento Puedes hacer que se asusten Los enemigos Y demás Aparte de ganar turnos Su puta madre Si el enemigo bloquea Pierdes otro turno Cosas de esas Así que Lo hemos hecho bien Vamos a atacar A este Que es el único Que no ha recibido daño Y con un foul breath Al siguiente turno Podríamos matarnos a todos Pero Voy a seguir curando En este caso A hit Ah Si me funcionan todos Ahora que ya estoy jodido Así que Vale Eso me da igual Eso me da igual Eso Me ha quitado muy poco Así que me da igual Y eso me da igual Vale Lo hemos hecho bien Así que ahora Pasar Bueno no Podría ir atacando Estoy gilipollas De hecho Debería haber atacado Porque Tenía en mente Hacer un foul breath Ahora Pero todavía Tengo que curar Bueno si Vamos a hacer foul breath Porque de hecho No he matado A todo el que pensaba Que iba a matar A buff El de izquierda Que debería morir Eso es Hit Sigue dormido Eso me da igual Porque hit Todos sus ataques Son prácticamente todos Van con HP Así que Que me robe el MP Me da Me da un poco igual Y van todos A por hit Me da bastante igual Vale Buff A A este Congelado Perfecto Hit está dormido Con argila Voy a curarla a sí misma Porque Uno está envenenado Otro congelado Y el otro Debe estar a punto Así que Un buff Por aquí Debería morir Eso Se muere Uno está congelado Y el otro está envenenado Así que Mierda Justo se le va la congelación Teradine Que le quita 60 Ahora sí tienen MP Ya me han robado Todo el MP A hit Ahora sí que tienen Pero el de la derecha Se muere con el veneno Eso sí Ahora tengo que curar A hit Así que Vamos a Pasar Y a pasar Y a curar Y ahora le haré Un buff Y se morirá De una Supongo No estoy al 100% Pero Dejo la configuración Más o menos Para ahora Entrar a la sala Argira vuelve a aprender Los ataques de antes Ahora en vez del ataque De matar Voy a ponerle El ataque que aumenta Mis probabilidades de huir Porque al final Sí que va a ser Mucho más útil Que Un ataque para huir No sé qué Pues Teniendo en cuenta Lo que me están matando hoy Que debo estar jugando Como la mierda o algo Igual Sí que me ha rentado Lo de poder huir Y tal Ahora bien Necesito saber Qué mierda es esto Cure Tarm Sleep Y pánico O sea Esto es No es Ok Me lo voy a dejar Por si acaso Pero bueno Vamos a ver Qué mierda de conmoción Había en la sala Esta A ver qué había Por aquí Entrar Sleep Ah Por el otro lado Nos sentíamos Vale Había Contra este enemigo Ya hemos peleado Era Se nos presentaban Como el boss De la zona De Como el boss De la zona De Cuando estábamos En la zona De Los de Maribel Y demás Y ahora se nos presenta Como Miniboss O algo así Supongo Porque somos un poco Más fuertes De esta zona Si no recuerdo mal De hecho no recuerdo Una puta mierda Así que Si tuviera analizar Con Arguila Podría mirar Ahora las estadísticas Pero Pero F Así que Creo que era Débil alielo No Y no tengo Ningún elemento Más Así que Poison Dart Es una enveneno Envenenado a la primera Cojonudo Vale Y con Arguila Voy a mantener A todo el mundo Voy a mantener A todo el mundo A tope Así que Curación Para la propia Arguila De momento Podio Rush 27 Surf Que es justo El que voy a curar Ahora Así que Vale Cargar un ataque Poderoso 40 el veneno 40 el veneno Creo que Hacen más Rush Después de cargar El ataque poderoso Así que Health Rush Porque lo voy a curar A ser 36 Vale Con Hit Ya hemos envenenado Una de Ravings Las no creo que vaya A ser efectivo Así que Ataque físico 29 Y se muere Esto fue En algún momento Un boss Y ahora Se ha convertido En una Puta mierda Por decirlo así Mal y pronto Vale Ok Ok Unos objetos Trans Si No se Que Vamos a ver Que nos dan Por aquí Medical kit Por uno Que era la especie De Megalixir Ese chungo Así que No estaba mal De hecho esto era Secundario Y el camino Por el que fui Antes Por el que nos Filiábamos Dizzy O sea Su puta madre Por el que nos sentíamos Mareados Era el principal O sea Que hago bien En hacer esto O sea Que me ha venido Hasta bien morir Porque igual No hubiera vuelto Necesito un combate Para curar a ser Así que Vamos a ir para adelante Y a ver si me encuentro Otro karma terminal Rapidito Vale Por aquí A ver Al gilipollas Este Vamos a hacer Health thrust 51 No está nada mal Ataque físico Hijo de tu puta madre Riven slash Quita bastante Con esa mierda Y lo peor Deja me meter Estar al otro lado No puedo hacer Otro health thrust Porque estoy Ya en la mierda Así que Me cago en Puto dios Aquí Ataque normal A ver si Acierto Por aquí Una de más raras A ver si mata de izquierda Hay daño un poquito A la derecha Puta mierda Aquí me la voy a jugar Me la voy a jugar Lo mato Vale Me la he jugado bien Porque ahora puedo Es que lo voy a matar Pero Bien Vamos a pasar Vas a curar Vas a curar Con argila A ser Y al siguiente turno A hit Vale Vamos a pasar Otra vez Le voy a tocar a él Me va a atacar Espero que a hit Y no lo mate Pero si paso otra No le voy a atacar A argila Así que Va a atacar a hit Va a atacar A todos Pero poco Así que Vas a pasar Y a pasar Tengo que aprender Con Con Surf Porque hit No tiene mucho poder Mágico Tengo que aprender Con surf Las habilidades de curación O sea El mantra Que tiene argila Porque si no Estoy jodido Tengo que ser Capaz de poder curar Con dos personajes Si no Estoy bastante jodido Aparte El mp El único personaje Mío que usa mp Es argila Tanto con la curación Como con el foul breath Así que Mal aliento En español Siempre lo llamo Por su nombre en inglés Sorry Pues si alguien No eso Así que Bueno Que eso Que tengo que aprender El mantra de curación Con surf Pero de puta De hecho Creo que es el que Está aprendiendo Tengo que mirarlo Angel Creo que es el mantra Que estoy aprendiendo Que acabo de aprender Justo ahora Surf learn new skills O sea He aprendido nuevas habilidades Hama No pues es Hama que Que hace esa skill Que era como gravedad En Final Fantasy Que quita la mitad de la vida Tarunda Que no se lo que es Y Void Expel Anorar Expel Expel No se que elemento era Ahora mismo Ok Ahora me vendría muy bien Un karma terminal Un terminal karma Para aprender Nuevos mantras Con surf Y con argila Ya que he aprendido Los que tenía equipados Pero bueno Vamos a mirar Estas nuevas habilidades Que ha aprendido Surf Vamos a ver Por aquí Hama Tarunda Hama reduce A la mitad El HP del enemigo Por lo que había dicho yo Tarunda Ataque físico Baja el ataque físico A todos los enemigos Atentos a este ataque De debilitación Porque puede ser muy bueno Sobre todo en situaciones En las que estoy jodiendo Contra muchos enemigos Y demás Tanto que me lo voy a puto poner Ya tengo algo Para gastar el MP de surf Este Este Tarunda Puede ser Muy bueno Fifth Frenzy No lo estoy utilizando mucho Pero es un ataque en área Vino Fang Tampoco lo estoy utilizando mucho Porque ya estoy envenenando Con Heat Y con Argila Pero es un ataque De hecho De veneno a todos No sé por qué No lo estoy utilizando Ayer Yo creo que Al leer Vino Fang En mi cabeza Estaba pensando Unitarget Unitarget Y ahora me doy cuenta Que es a todos Así que Muy bueno Health Thrust Atacque físico A un solo enemigo Que lo teníamos Desde el principio Bueno Y Divour Que puedo elegir A quien comerme No como Fifth Frenzy Que hace un ataque a todos Y devora Al que pille Así que Divour a la mierda Me voy a dejar Voy dice todavía Hama Todavía no me lo voy a poner Porque solo quita la meta No sé Igual puede ser útil En algún coso Null Expel Attacks Expel Todavía no sé Que elemento es El elemento Expel Ay ¿Qué significa Expel? Yo que sé Traductor de Google Vamos a ello Expel Expulsar Sí ya Hasta ahí llego Sé que Expel Es eso Pero No hay ninguna acepción más No Parece que el elemento Se llama expulsar Literalmente Yo creía que iba a tener Alguna acepción más Algún otro significado O algo Pero su puta madre Ok Vale Pues a ver si Llego a un Karma Terminal Porque necesito Aprender Otros mantras Con Surf Y con Argyra Sobre todo Sobre todo Sobre todo El de curación Con Surf A esto de que se sientan Mareados Y demás No sé si va a haber Algún gas tóxico Por aquí O los de Maribel Como dije en el anterior A stream Me estoy esperando Que nos vayan a A traicionar Nuestro plan es Traicionarlos nosotros A ellos Pero me da a mí Que Lo de que ellos Sea la distracción Se queden fuera Y nosotros Seamos los que matamos Al enemigo y demás Igual Nos han drogado Muy fuerte A saber No me fío Para nada de nadie Vamos a probar Este Talunda A ver Se ha debilitado Los ataques físicos Del enemigo Cojonudo Ataque físico 45 Oh Están todos Full vida Pues una de Dream Haze Para que no me ataque El de la derecha Por ejemplo Falla Me cago en ese Charms Rush Pero que no Nah Heat Heat no tiene sentimientos Heat no Perseps Sí Mierda Ah What the fuck Ah Uff Tengo que matar a esta gente No puedo subestimar a estos enemigos Mad rush A ver si Creo que con argila Voy a intentar dormir A A ser F Dime que puedo No puedo atacar a mis aliados F Ah Digo Con argila Duermo a A serf Y a tomar por culo Pues nada Fall brief Bien Joder Es que argila Se supone que Yo creo que La tienen pensada Como para que sea la curandera Porque al principio Empieza con La magia de curación Y demás Pero Ahora es la que más daño hace De todo mi grupo Ah He vuelto hacia atrás F A ver Vamos a A ver si Voy bien por aquí Vale Zona nueva Tenemos más combatillos No voy a subestimar al enemigo Aunque sí que me Necesitaría curarme Ataque normal Critical de hecho Ah Pues nada Que le follen Vamos a atacarlo Vamos a matarlo directamente La putada es que estoy perdiendo Atma points Porque tengo los mantras aprendidos Y Hostia Ahí Esa es una de los de Maribel Creo La que está debilita ahí Enfrente Voy a pasar primero por la puerta Una conmoción Puede ser oída En la habitación Entra Sí Otro enemigo Otro miniboss de estos Otro miniboss de estos Que ya Del miniboss no tiene mucho Porque me lo cargué muy rápido Power charge Parece que va a hacer un Body rush 72 Me ha metido Hijo de puta Ah Vale Vamos a Vamos a debilitar Su ataque físico Porque voy a utilizar Este enemigo para curarla Ah Sabiendo que hace Ataques físicos Pues se lo debilito Ah Es muy débil Al veneno Así que Puede andar No le afecta F Vamos a curar Dila De aquí voy a seguir A tope de vida Y acabo de debilitar Sus ataques físicos Así que Madurash Ahora sí Me ha mal que le debilita Los ataques físicos No juegas Me ha quitado 37 35 Vamos a hacer No me sale rentable Vamos a hacer Ataques físicos Normal Ah Poison dart Porque voy a curar A hit ahora No lo enveneno F Poder Rasa Justo a hit Que le acabo de curar Me cago en 10 Otro body rush Otra vez a hit F Físico normal Voy a curar a Seth En este turno Me gustaría salir de aquí Con el tope de vida De todos Pero Vale Falla Menos mal Pero está atacando Todo el rato A lo que estoy curando Me cago en 10 Se va a morir Se va a morir Probablemente Consiento Vale Ahí estamos Oh Que putada Todo el atma Que estoy perdiendo Estoy perdiendo Un montonazo de atma Vamos a pillar este objeto A ver si me encuentro Con un karma terminal Pronto Porque Voy jodido F Vale Vamos a continuar A ver que Porque este es uno De los de Maribel Y deberían estar fuera Estaban fuera Causando una distracción Y no era hasta adentro Vamos a mirar A ver El cuerpo muerto De un miembro De los de Maribel Pero Ellos estaban por fuera Que estén por dentro Es Inquietante Worn out Worn out Can be seen At the corpse Fingertip O sea Worn out No sabría como traducir eso De forma Totalmente correcta Worn Out Desgastado Ok Palabras desgastadas Pueden ser Vistas En el En el En los dedos Del Calabar Don't stand In front of The red The red Eye statues O sea No te pares Enfrente de las Estatuas De ojos rojos Y este se murió Bueno A buenas horas Porque Nosotros caímos De una de esas estatuas Y este está muerto Nosotros estamos vivos De momento Y aquí tenemos dos puertas La primera Vamos a ello Otro cadáver Esto pindica mal Antes de investigar esto Y esta puerta Vamos a ir a la otra Porque aquí tiene que haber Un karma terminal De puto Ganteo No Puy Los dos caminos parecen Bastante Bastante Principales Si a mi me lo preguntas De hecho Aquí hay un karma terminal Pero me cago En tu puta madre Eh Me voy a O sea Hay demasiados caminos Aquí eh No me jodas Hay demasiados Putos caminos Yo voy a investigar Pero Hostias Que no me voy a acordar De todos los caminos Este enemigo me da miedo eh Retreat Anda te follen payaso Si yo lo contra este No peleo Porque me va a meter Un charm Y me va a la joder En algún momento Me la tengo que jugar Pero es que Esto va a ser todo Definitivo ahí De la hostia Ya verás Y no me quiero dejar Ningún camino Aquí va a haber Un karma terminal Vamos a avanzar Un poco más Hostia Vale no Este es el camino Principal Quizá Vamos para atrás Hay un montonazo De putas puertas Que investigar Supongo que esto es Para que nos vuelvan A tirar hacia abajo Nos tiraran al lado Del cadáver Y básicamente Por aquí no es De hecho Si esa teoría es correcta Debería ir por aquí primero Así que estoy haciendo Es que hay muchos caminos Gente Y no me quiero dejar nada Vamos a comprobar teoría Aquí solo hay Dos putas estatuas Que me van a tirar abajo No creo que me maten directo El puerto Puerto con karma terminal De hecho si F F pero bien O sea Me estoy dejando un montón De puertas Espero que para el stream De mañana Me acuerde Porque vamos a guardar El karma terminal Llevamos ya Una hora y cinco minutos Y lo vamos a dejar por aquí Para la gente de stream Vamos a seguir Vamos a cambiar El próximo día Una vez guarde Así que todavía quedan Como diez minutos Porque me van a tirar Veinte combates De camino Una de foul breath Por aquí Estamos más o menos Curados a tope Es la debilidad De los ponis salvajes De estos chungos Así que puta madre Todos envenenados Y además Gano un turno de más Por haber explotado Debilidad Así que buffo El del centro Que se muere también Sionga Pero se va a morir Con el veneno Casi Casi Vamos a hacer una De ataque físico normal Y al poco Ahora estamos Vale O sea La debilidad De los ponis chungos Es el veneno Antes de dejarlo también En ese karma terminal Vamos a cambiar de mantra Hostia A la vaca esa chunga Es la primera vez Que la veo Este combate Puede estar jodido Una es retreat Mira Ha colado Lo único que me intrigaba A ver lo que hacía La puta vaca esa Pero bueno Este camino Da lugar a muchas más puertas Pero además Es un large karma terminal O sea Un Terminal karma grande Donde aparte de Cambiar los mantras Que no tenía comprado Ninguno más Vamos a poder comprar Esos mantras Así que Y curar de hecho Creo que también Los Karma terminal grandes El large karma terminal O sea que De puta madre Espero para el próximo Stream Y vídeo De Si me meten Sin digital Devil Saga Acordarme que Tengo Como 300 puntos Caminos por investigar Porque hay más puertas De su puta madre Una de poison dart Por aquí Vamos a aprovechar Que aquí me puedo curar A cambio de maca Eso sí O sea Me da gratis Pero vamos a aprovechar Que me puedo curar Para gastar unos pocos HP Por aquí Muerta de la izquierda Mute blow Justo a surf Que si me lo hacen Arquina me jode Pero aunque me lo hagan hacer Me da un poco igual Un buff por aquí Debería morirse Creo Casi Pero con un ataque normal Sí que se muere Casi Pero con otro ataque normal Sí que se muere A la primera Vale Todo bien por aquí Antes de nada Vamos a comprar Nuevos mantras Vamos a Equiparlos Vamos a restaurar Si me queda maca Y guardaremos Y lo dejamos ya por aquí Así que vamos a dejar Todo el setup Listo para el siguiente Capítulo Hemos aprendido Angel Con surf Ancient god mantra Addict to surf Mantra grid Ok Por haber aprendido Angel Supongo Así que desde aquí Podría aprender Spirit y throw Explore magic skills Y boost magic skills Me llama spirit Porque hemos aprendido Debilitación de ataque Grupal Antienemigos Si estas son habilidades Que nos boosten O sea que potencien Nuestros atributos Molaría Tener a surf Como de atacante físico Y apoyo A argila Como DPS Y curandera Y a hit Como atacante físico Y atacante físico Porque no hace otra cosa De momento Pero nos han dicho Que surf Había aprendido Cositas ¿Dónde están Las cositas Que he aprendido En surf? Boost my skills HP Ah vale Ancient god Y thrones Habían dicho Habilidades Para drenar HP y MP Esto también puede ser Buena idea Porque si utilizo Muchas Magias y habilidades Que me quitan HP y MP Pues Consigo más HP y MP No tiene más Aprendería Spirit Pero son 15 Todo esto son 15.000 De maca Y yo tengo 14.100 Para empezar Ninguna de esas puedo Ajaxa Que es lo que aprendí Con argila Creo Con argila Perdón Siempre lo voy a decir mal Hasta dentro de muchos streams Heal Magic skills Protection Cuesta Lo tengo aprendido Ah no Vale Lo tengo descargado Porque lo tenía Argila O sea que no tengo que pagar Bueno Cojonudo Ah pues vamos a aprender Protection Cojonudo No tengo que gastar Con ser Nada de maca Vamos a ver con Hit A ver por donde va Está en Demon Beast Aprendiendo Creo que lo tengo Por el principio Así que todavía A ver el camino De Sura De hecho Sura No lo tengo aprendido Son Physical attack skills O sea algo que Me renta con Hit Estaba aprendiendo Las habilidades de caza Pero ya tengo unas cuantas Ya puedo Devorar con Hit Así que aprender Sura Para tener Ataques Y además aquí hay Habilidades de caza También Battle Demon Y Raxas Que es lo que creo Que aprendí con Raxas De hecho lo aprendí Con Hit Raxas creo Ah Hunt physical attack Skills De hecho podría aprender Ristis Physical attack Auto skills Pero me faltan 900 de maca Efe Ah Creo que voy a Creo que voy a Porque con Argyra Ancient God Mantra Death Ok Evil spirit 25.000 Es que Ah por eso No estoy gastando Nada de maca En comprar objetos En comprar raciones Y demás Porque luego Es que quiero Todos los putos Mandras Tío Porque no se lo que Hacen La primera vez Que juego a esto Ah Death magic Skills Evil spirit 25k Después de Jaxa Ah Kichillo Ailmen Inducing skills Es que son 15.000 También Creo que voy a Aprender la de 15.000 Pero no se Si la de La de Hit Vale Lo que vamos a hacer es Voy a guardar Voy a guardar Voy a pelear contra un par de enemigos Y no voy a restaurar Porque gasta maca Ah Gasta maca Y lo que voy a hacer es Farmearme 900 de maca Ahora puto mismo He guardado por si me matan Porque Voy a ir a Todo puto saco Sin perder tiempo Ah Ahora si No hubiera muerto las otras veces Tendría todo ese maca De De los combates que hice De De investigar Pero bueno Vamos a aprovechar Ya que estoy a mirar Pues otras salas O algo A ver si Si cuela Estoy mirando muy random Estatua de ojos azules No podía estar Enfrente de las Estatuas de ojos Rejos Pero las de ojos azules Estoy mirando Zonas random Sin Yo que se Por dejarme las cosas Y demás Ya que tengo que pelear Contra gente Pues al menos Investigo un poquito Mira por ejemplo Puta madre Me doy los labios Super cortados Me acaban de eso A ver Que nos dan por aquí Active cell Es la sustancia Que el templo está buscando Puede ser Intercambiada por mucho Maka Se me había olvidado Que tenía objetos de estos Que puede ser intercambiado Por bastante maca Así que Ahora que lo he recordado Vamos a ir al Karma terminal grande No voy a tener que farmear Si no que puedo vender Estos objetos Y aprender algún que otro Karma Espero que O sea Mantra Espero que me den bastante maca Para aprender varios Este enemigo Era nuevo Así que vamos a probar Si es débil al hielo What the fuck Tiene Refleja hielo Refleja Refleja magia Ok Aparece que con el espejito Que tiene en la puta cabeza Ok Vamos a hacer Ataques físicos Entonces Refleja magia Importante Poison dart Ese nombre Vas a reflejar Ataque normal Earth drain Ok No tengo atacar de tierra Así que Ataque normal Critical 78 y al pozo Ahí estamos Vale Estoy a punto de subir De nivel con hit Ganamos un poquito de maca Pero Ahora que hemos No he descubierto Si no he recordado Que Que tengo esos objetos Si me dejan venderlos En Ponía que era la sustancia Que busca el karma Temple Si Me intriga ponerme aquí delante Pero igual Esos ojos azules Si que no hacen nada Digo Igual las ojos azules Están haciendo otra cosa Esto interconecta con Nada Pero al menos Lo dejamos investigado Cojonudo Y esta puerta Interconecta con Nada Pero Tenemos otra por aquí Vamos a seguir investigando Cuanto menos Cuanta más investigación Deje hecha Vale Esta tiene ojos rojos Así que Para atrás Cuanta más investigación Dejamos hecha Para los siguientes capítulos Mucho mejor Eso que me he quitado encima Así que de hecho He dejado bastantes zonas Investigadas Por aquí He dejado bastante Coso mirado Por aquí Debería estar El karma O combate El karma combate De hecho Vamos a Hacer retreat Muy fuerte Va Ya que estoy Voy a dejar mirado Lo de la derecha También Así es que Me quito un montón De De cosas Para el siguiente Para el siguiente stream O